Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video próximo turno. En esta ocasión es mi turno de traer el video de la última expansión de Villanus, The Speakable Plots. Esta expansión salió recientemente. Esta es la cuarta expansión. Y la portada en esta ocasión es Gastón, de la película de La Bella y la Bestia. Y también incluye a Lady Tremaine de La Cinicienta y al Horned King de El Black Cauldron o El Caldero Negro. Este es como que el villano más... Recordemos que las expansiones traen como dos villanos como muy famosos y un villano pues como que lo quieren rescatar, ¿no? Como darle un segundo aire de películas no tan conocidas. En este caso es ese. Bueno, incluye, ya saben, el instructivo. Es como igual que todo, súper breve. Te explica todo, todas las acciones, los tipos de cartas y así. Recordemos que cada expansión es autojugable. Incluyen todos los componentes para poder jugar simplemente con esta sin necesidad de la caja base. También tenemos las guías de cada uno de los personajes. Lady Tremaine, Gastón y el Horned King. Además de las fichas de acción. Y bueno, estas guías la verdad es algo muy distintivo de este juego porque te explican, te dan una mejor idea de las cartas, de cómo hacer los combos, estrategias. Gastón, pues bueno, aquí está, es igual. Su objetivo, el objetivo de Gastón es remover ocho obstáculos. El objetivo de Lady Tremaine es cazar a una de sus dos hijas con el príncipe y el Horned King tener un cauldron born en cada una de las locaciones. Primero vamos con, bueno no, este no porque es la portada, este lo vamos a mostrar después. Primero al Horned King. Esta, la verdad, su figurita es de mis favoritas. En sí es una película que realmente yo no he visto, no conozco, pero ya me dio una idea más o menos de qué trata, pues porque lo jugué. El color también, o sea, es un verde como muy limón. Es un caldero, tal cual. Y ahí sale como si fuera en forma como de humo, digamos, que se empieza como a formar la cabeza del rey. Sí, está muy detallada, o sea, tiene una expresión como que, pues, como muy malévola. Este sí tiene esta fichita. De cartón, que esto va aparte, y pues ya. O sea, realmente está muy, muy, muy chida. Su figura. Y tenemos aquí a Lady Tremaine, de La Cenicienta. Su frase dice, sobre todo, autocontrol. Pues como ya les dije, su objetivo es casar a la princesa, a una de sus hijas, con el príncipe. Y, pues, sí, digamos que en sí decirlo suena demasiado sencillo, pero como sabemos en Vilanus ninguno es realmente sencillo, sobre todo, pues, por los fates y así. Y esta no es la excepción. Realmente, en mi parecer, esta es como que la más difícil, pero igual la más divertida. Su figura, pues, está, es como igual, de las más abstractas que yo he visto de este juego, porque solamente es como su cabeza y su copete, y ya. ¿Dale la vuelta? No, por así. ¿Ah, sí? Más abajo. O sea, que la parte de arriba esté abajo y la base de arriba. ¿Ah, sí? Son unos testículos, güey. Ah, oye, sí es cierto. No lo había visto así, ah, entonces tú lo juegas así, ya. Y, pues, bueno, es un azul como súper clarito. También está muy bonito, aunque sí está, es como de las figuras que menos me han gustado, porque, les digo, está como muy, muy, muy abstracta. Y, por último, a la portada, al rey de esta expansión, Gastón. Yo me hubiera gustado que en portada hubiera estado mejor Lady Tremaine, pero, bueno, Gastón también está, está padre. Y, bueno, su figura también está, está chida, o sea, es cumple. Es como un busto, o sea, de aquí, sin los brazos, y su, sus flechas, ¿no? Como en la, en la espalda, y ya. En sí el color, pues, es como un naranja, como muy ámbar. No es mi favorito tampoco, no me gusta tanto este, este tipo de tono. Creo que es de las más pesadas, ¿eh? Esta sí tiene peso. Su frase dice, y yo no merezco lo mejor. Su objetivo es remover ocho obstáculos, que eso es especial. Igual ahorita los voy a mostrar. Son figuritas que se van poniendo aquí. Pues, este no tiene tampoco ninguna otra peculiaridad en el tablero. Bueno, los decks. Primero, en el, con el del Horned King. Este, como les dije, tiene una ficha de cartón reversible. Esta sí tiene ambos lados. Cauldron Born, que esas son muy importantes para poder ganar. Tenemos varios efectos, ítems, aliados. Estas también son muy importantes para poder ganar. ¿Qué otras? Creo que ya. Estas son todos los tipos de cartas que tiene. Bueno, no, sí tiene varias. Este y ya. En sí, como ven, sí tiene como mucha variedad este, este mono. Y los precios, como vemos, también son muy bajos. Por el reverso, lo que vemos, pues, es el caldero. Es como el humo, una copa o como una montaña, porque él vive como en una, en un castillo, en una montaña y todo eso. Y, pues, aquí vemos los dragones que están como custodiando como todo este lugar, ¿no? Y del lado de los héroes tenemos a Taran. O Taran, no sé cómo se pronuncia realmente. Al perrito. Este. ¿Quién más? Esto. Estas que sí me chocan. Estas. El puerquito. Esta es muy útil que te salga realmente. O sea, yo no la vi como que tan problemática. Como vemos con estos, también no tiene como que rivales muy fuertes. De hecho, el más fuerte que tiene son las brujas, que es de tres. Ahora, el deck de Lady Tremaine. Este personaje es mi favorito de esta expansión porque es muy, muy divertido. Es muy fácil a esta sí de que la detengan, pero o sea, así. Porque como podemos, como alguien habrá notado en alguna partida, hay veces que sacas cartas de Fate y realmente hay que no se pueden aplicar. O sea, que realmente no las puedes poner. Pero con esta mujer cualquier cosa le puedes poner y cualquier cosa la va a detener ciertos turnos. Y además no tiene Vanquish. Así que la manera en la que tienes que matar a los héroes está muy divertida. Tiene tokens de candados. Que son estos. Con estos, digamos que tú se los vas poniendo a los héroes y se inhabilitan sus efectos. Pero no se matan hasta después. El Fate Deck. Bueno, tenemos esta. Son efectos. Las zapatillas. Las zapatillas son un dolor de estómago. Por no decir otra cosa. Como les digo, o sea, lo que le pongan a ella ya la detuvo 10 turnos. Bueno, no tantos. Pero vas a sufrir. Realmente vas a sufrir. Pero te vas a divertir mucho. Eso sí te lo puedo asegurar. Pues bueno, vemos las zapatillas. El Vivi de Babidi Boom. El Príncipe. Los ratones. Gus, Jack, Bruno. Es el perro. Cenicienta. Cenicienta con vestido. El Hada Madrina. Y pues bueno, por el reverso. Lo que vemos pues es... Ajá, el Gran Salón. Tienen los bailes y todo eso. Aquí tiene una taza. ¿Qué más tiene? Tiene como estas campanitas. Una llave que es como donde está encerrada y cosas así. Lucifer hasta arriba. Y las hermanas a los lados. Bueno, por último, Gastón. Su deck pues tiene varios aliados. Lo que más tiene es efectos. Porque en sí, digamos que su objetivo... Bueno, y como ya les dije, remover los ocho obstáculos. Entonces, sí tienes como que mucha facilidad de destruirlos. En mi opinión es el villano más fácil de esta expansión. Y yo creo que en general. Aunque lo detengas, realmente no... O sea, él puede seguir jugando con todo detenido y va a ganar casi casi. Porque destruir esas cosas son simplemente pagando poderes y ya. Pues bueno, por el reverso lo que vemos pues es la bestia. Aquí en medio vemos el espejo que también es como muy importante y todo eso. Flechas, pues de Gastón. Las antorchas a los lados. Bueno, como podemos ver, las ilustraciones están desde cero, obviamente. Como todos los villanos de Villanos, ninguna es captura de pantalla de la película y nada. O sea, todo está hecho para este juego. Y a la bestia. Bueno, está la bestia. Está Maurice. Un ítem para Maurice. Lumière. La Potts. Me encanta decir eso, ese nombre. No sé, se me hace como muy chistoso. Señora Potts. La Rosa. Ay, la Rosa es también un Painting Dias. Todas son diferentes en este villano. Pues aquí, como les digo, pues sí tiene un villano realmente fuerte que es la bestia. Ahora sí, ya no se me olvida nada. Sí se me olvida algo. Se me olvidan los tokens de obstáculos. ¿Qué son estos? Tienen la cara de la bestia. Digo, son ocho. Los pones en tu tablero y los remueves y ya. Y pues nada, ahora sí vamos a ver cómo se juega cada una. Primero vamos a empezar con el Horned King de la película de Black Cauldron. Es del, me parece que del 85. No la he visto. Realmente no la conocía. Pero sí despertó la suficiente curiosidad en mí como para poder verla. Ok, peculiaridades de este tablero, de este villano. Es esta ficha. Ya podemos ver como este tipo de fichas en villanos de Marvel, Villanos, como, como sea, Killmonger. Igual, reversible, de que tiene un efecto diferente cada lado. Lo que hace este caldero. Bueno, primero el objetivo es tener en cada locación un Cauldron Born. Que es estas cartas. Tienen un coste cero porque estas realmente se convierten. Estas no las juegas tú directamente, sino que, les digo, se convierten. Bueno, también las puedes poner. Esa ya es tu decisión, pero hay maneras más fáciles. Tiene una fuerza de seis. Y como ven, el efecto dice que no las descartes si se hace un Vanquish. Sí es de tener cuidado quien juegue contra él. Porque tiene, o sea, le puedes poner como villanos y en sí como que no afectan tanto. No están tan fuertes y con uno de estos lo pueden matar. Y pues como ven, no se descartan. Digamos que si tú estás así, ya ganas. No es tan sencillo porque primero tienes que hacer una serie de pasos. Primero tienes que conseguir el caldero negro. Esto lo pones aparte, esto todavía no es tuyo. Digamos que con cartas, con estas cartas que son efectos, tú puedes traer... Bueno, este lo puedes voltear, pero puedes traer el caldero negro. Pero aquí está el truco. Por ejemplo, tú lo reclamas, ¿no? Porque este dice, ya sea que reclames el Black Cauldron o ganes tres poderes. Porque en caso de que tú ya tengas este caldero, pues la usas, este efecto, y mejor te llevas tres poderes. Esto también te ayuda a traer el caldero negro. Tienes que descartar a Deerwin, que Deerwin... Bueno, deja, descartas esa carta, Deerwin, y ya puedes recuperar el caldero negro. Sobre todo, la ventaja de este es que no te requiere muchos poderes para las cartas. Una vez que ya lo tienes, tienes que hacer un flip a este token. Porque ahí les va lo malo. Dice que al inicio de tu turno, descarta un Cauldron Born from any location. O sea, de cualquier lugar que estés. O sea, si digamos que está aquí y utiliza caldero negro en tu poder. Pero con este lado, al inicio de tu turno, tú tienes que descartar uno. Entonces es muy problemático porque tienes que buscar la manera del caldero, voltearlo, pero rápido. Y esto te ayuda a voltearlo. Te cuesta cero y nada más lo volteas y ya. Además, por ejemplo, una vez que ya está de este lado, esto es tu mejor aliado. Porque digamos que, mira, hay cartas como esta, ¿no? Y aparte te dan la locación de activar. Activar, pues sí, como vemos, es muy importante para esto porque no lo tiene aquí. Sino que la activación siempre va a ser con esta carta. Y pues tiene poquitas. El truco con este está de que cuando está de este lado, tú puedes, al inicio de tu turno, pagar dos poderes para reemplazar esta carta por un Cauldron Born. Entonces ahí está la estrategia con estas. Pero si pierdes y si tú estas descarte estas, a cada rato pierdes la opción de que si te voltean este por un Fate, pues ¿cómo lo volteas? Y si tampoco tienes esta carta, entonces sí estás como en un aprieto porque cada turno vas a tener que estar descartando estas y pues ¿cómo vas a ganar, no? Afortunadamente, pues sí tiene como que muchos aliados que te puedan como que servir para poder derrotar a los héroes de una manera como que muy sencilla y así tú tampoco estés como que pierde y pierde tantos monos a la vez, ¿no? Entonces, como les voy a repetir, este personaje gana cuando su tablero luce así. Ahora vamos a ver su Fate, ¿qué te pueden hacer los demás? Pues este dice que busques en la pila del Fate Discard de este para jugar un héroe de ahí. El héroe que más es castrocito son estas brujas que son las más fuertes, tienen un 3 de fuerza. Pero dice que cuando son jugadas, el jugador que esté jugando con esto tiene que elegir si pierde dos poderes o descarta dos cartas de su mano. Entonces, si tú tampoco, si no tienes tantos poderes, o sea, si tienes uno, pues tienes que descartar. Pero en sí como que las cartas que tiene son muy útiles, entonces descartarlas es como que sí pesa. Pero también ahí les da una cosa, un tip con este mono. O sea, yo de entrada, enfócate primero en realmente conseguir el Black Cauldron. Enfóquense en eso, o sea, si tienen que descartar toda su mano, tres turnos seguidos, háganlo. Ya una vez teniendo esto, ahora sí cuiden las cartas que tienen en sus manos. Pero de entrada, no. O sea, ustedes pueden irse así, descarte, 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 porque realmente sin esto eres nada. La princesa, que todos los héroes que están en el reino ganan una de fuerza. O sea, este efecto que dice que si esta carta está aquí, el de Power of the Black Cauldron, y tú hagas este efecto, entonces se lo volteas. Y les digo que esta cara es la más peligrosa para ustedes, porque va a ir descartando en cada inicio de turno uno de estos. Taran o Taran, no sé cómo se pronuncia. Dice que gana uno de fuerza por cada otro héroe en la locación. Los héroes no están tan fuertes, pero entre ellos pueden hacer varios combos, como por ejemplo, él que te da más uno, y otro que te da más uno, y todo eso. O que yo pierda, y cosas así. Entonces, por ejemplo, este también hace un combo, pues interesante, porque dice que los Ancient Soldiers no pueden ser jugados donde estén ellos. Entonces, si esto está aquí, esto no está aquí. Yo no puedo poner esto aquí, y digamos que lo que me ayudan con estos, pues para tener estos. Si puede estar realmente como en un aprieto este personaje, si los que le hagan Fate saben jugar muy bien y estratégicamente esas cartas. Si realmente te ponen como cosas por ponértelas, entonces no te detienen. Digo porque me pasó. Este, yo lo veo más bien como un aliado, casi casi, porque dice que cuando está en juego el Horn King no puede jugar a efectos. Pero una vez que esta cerdita es destruida, tú reclamas el Black Cauldron. Entonces, o sea, les digo, para mí es como un aliado, casi casi, porque te ayuda. Deerwin, esta es la que les digo que la descartas con una de estas cartas. Ah, este efecto, o sea, la puedes descartar y puedes reclamar el Caldero Negro y todo eso. Esta que hace dice que el Horn King tiene que descartar su mano, luego agarra tres cartas de su deck de villano. Entonces, digamos que ese turno solamente estará jugando con tres y así. Gurgi dice que cuando es derrotado en una acción de Vanquish, lo añades otra vez al deck y ahí va a estar, sale y sale y sale y sale, en dado caso. Este dice que cuando es jugado, mueve todos los aliados a esa locación. Entonces, esto también puede retrasarlo un poquito. O sea, si se lo pones aquí y esto ya está así, entonces pues todo lo pones para acá y es como tu tarea otra vez, de irlos moviendo y así. Entonces, esto es el que más te puede frenar en mi ocasión, porque también me pasó. Esto es todo lo que le pueden hacer a él. Y también como último consejo, quédense una de estas mínimo. O sea, no la descarten, aunque ya tengan aquí tres y tengan manera de poner otro, no la descarten, porque si les bloquean esto a este lado y tú no tienes ninguna de estas, vas a estar perdiendo un Chaos Drone Burn a cada turno, porque les digo que no hay casilla de activación, sino que te la dan estas cartas que tú también las tienes que descartar para convertirlos en esto. Entonces, ahí está como que el ciclo, el círculo, pero también tengan muchísimo cuidado con eso. Y bueno, la siguiente y mi favorita de esta expansión es Lady Tremaine de la Cenicienta, que pues su objetivo es cazar a Drizella o Anastasia, sus hijas, una de las dos, con el príncipe. La peculiaridad con esta villana es que no tiene Vanquish. Eso lo matas de una manera distinta con estos tokens, más no los matas, los tienes que matar con una carta específica, que también tú tienes que hacer en un momento muy estratégico. Aliados tiene a Lucifer, esta es muy importante, Balgaun, o sea, con vestido de gala. Tienes que seguir primero una serie de pasos. Esta ubicación, el gran salón, empieza bloqueado. ¿Cómo lo desbloqueas? Pues con la invitación. Tú al jugar la invitación, inmediatamente desbloqueas esta, no se vuelve a bloquear, en caso de que pierdas este ítem o cosas así, tienes que encontrar al príncipe y jugarlo. Aquí. Inclusive, o sea, el príncipe si sale, si él hace un fade a Lady Tremaine, y si sale el príncipe, se tiene que jugar inmediatamente, de todos modos. Lo juegas aquí, aunque esté bloqueado, y además pues tiene un efecto adicional para que lo actives, que dice que busques el top 2 del deck, descartes una y otra la pongas en el top. Entonces, lo que tienes que hacer primero con ella es jugar a Drizella o Anastasia, digamos que en sus ropas comunes. Tú quieres jugar con el vestido, tienes que descartarla a ella, y bajarla así, con el vestido. En el ballroom solamente pueden entrar el príncipe, ballgown Anastasia, ballgown Drizella y ballgown Cinderella. Esto sí es como muy exclusivo, solamente entran las personas que estén como de gala y punto. O sea, no puede entrar nadie, nadie más. Y una vez que esté, ya sea Anastasia o Drizella con su vestido, el príncipe aquí, tú suenas las campanas con una activación, ya ganaste. Pero no, como les digo, no es tan sencillo porque te pueden detener muy fácil. Cinderella, pues realmente no desnace mucho. Dice que cuando está en juego los efectos tienen un costo de más 2. Pero una vez que se derrote a ella... La pones a trapear y ya. Ajá, y ya. No puedes jugar a Cenicienta sola si digamos que la ballgown ya está en juego. Pero la puedes convertir también y todo eso. También, por ejemplo, que tú al momento de ponerla traes a ella y pues lo que hace la Hada Madrina es que los aliados no se pueden mover. Entonces, por ejemplo, si estás Anastasia con su vestido aquí, o aquí supongamos, o sea, más sencillo, ¿no? Aquí. Y alguien te juega a la Hada Madrina, esta Anastasia ya no va a poder entrar aquí a menos que la detengas. Y como les dije, no tiene Vanquish. ¿Cómo las detienes? Pues tienes que ponerle tokens de candado, que son estos, para inhabilitar sus efectos. Para hacer eso, bueno, aparte de efectos, la carta más importante es la llave. Que dice que cuando es jugada, mueve a Cenicienta al cuarto de Cenicienta. O sea, aquí inmediatamente. Y le pones un Trap Token. Cuando esto esté, les digo, sobre una carta, sobre un héroe, su efecto se inhabilita y tú puedes seguir haciendo, pues, lo normal, ¿no? El segundo efecto que tiene es la activación. Cuando tú lo activas, mueves a cualquier héroe aquí, al cuarto de Cenicienta, y le vas poniendo, pues, otro token, ¿no? Tiene como cinco tokens. Esta no la juegues muy pronto, porque hay cartas que te pueden hacer descartar ítems. Entonces, si te quitan las campanas, que solamente tienes una, pues esta es clave para ganar. El reloj de medianoche. Que dice que mates a todos los héroes en tu reino, pero lo complicado con esta es que, ok, tú ya los matas, ¿qué haces después? Buscar las zapatillas. Y si las zapatillas están en el juego, tú tampoco puedes ganar. Entonces, por ejemplo, esta se pone en el castillo y la otra zapatilla en el cuarto de Cenicienta. Entonces, o sea, si tú descartas algo, te trae otra cosa al juego. Entonces, esa es la parte que le digo que está divertida, porque hagas lo que hagas, te va a detener. Aunque tú estés haciendo cosas para tu juego, como les diga, o sea, si tú matas monstruos, bueno, no monstruos, perdón, héroes, si tú matas a los héroes, pues traes otras dos cartas al reino que te van a seguir tapando locaciones. ¿Cómo quitan las zapatillas? Pues también con un bonito ítem, que es este. Lo activas y descartas una zapatilla. El problema, por ejemplo, digamos que yo las maté. Ah, bueno, está bien, pero si tu Fate Deck se termina y todo eso y te siguen sacando como que a los villanos o cosas así, o si tú vuelves a usar un reloj por alguna razón de que el deck se te acabó y vuelves a revolver y cosas así y sacas el reloj, pues aunque mates a un mono o un héroe, tienes que traer de vuelta estas zapatillas. Entonces, si por alguna razón te descartan un ítem y sé este, pues, ¿cómo las matas? Pues te tienes que esperar a que esta cosa vuelva a salir u otras cartas, ¿no? Pero sí está complicado. Y además hay un efecto también, por ejemplo, digamos que esto ya está aquí, tú ya estás a punto de ganar, tienes espacio libre, casi casi, ya tienes a las campanas y dices, ah, ok, pues ya en mi siguiente turno, ¿saben qué? Ya gané, digamos que voy a simularlo. Yo me pongo aquí, muevo un aliado, aquí activo, o miren, más fácil, juego carta, juego las campanas, las activo y ya gané. Eso es lo que yo pienso que voy a hacer mi siguiente turno. Ah, pues miren, si alguien decide hacerme un Fate y sacan este efecto, que por cierto hay tres, dice que mueve un aliado a cualquier locación, entonces te pueden regresar al aliado que ya estaba aquí hasta aquí. Entonces de vuelta traerlo hasta acá es una lata. Pero si tú eres de los que se pueden frustrar muy fácil, no la juegues, no juegues con ella. Y como dato curioso, Nacho, me acabo de hacer una observación de que estos parecen unos testículos. Así que si no vieron el unboxing, pues se los hago saber aquí. Y por último tenemos a Gastón. Lo que tienes que hacer con Gastón es remover los ocho obstáculos. Estos son los obstáculos. Los vas poniendo en estos espacios que vienen aquí. Hay dos por locación. Como se pueden ver, en esta ocasión no hay ninguna casilla de acción que tenga tres poderes. Entonces todo lo máximo que puedes ganar aquí son dos. Y eso tiene mucho sentido para hacerlo un poquito más lento a Gastón. Digamos que tú remueves esos tokens con cartas. Y son cartas algo costosas. Y pues si estás como con solamente lo máximo que puedes ganar es dos, eso es lo que lo puede tener un poquito más. Pero realmente con Gastón es muy fácil ganar. Es tardado, pero es fácil. Esta carta de tres dice que remuevas dos obstáculos, bueno, hasta dos obstáculos, de una sola locación. Entonces, por ejemplo, yo tengo tantos poderes, la pongo y mato estos dos, ¿no? Así, ya. Sencillo. Esta carta es un efecto que dice que revelas cartas del top de tu Billion Deck, de este, hasta que saques un... Perdón, este, hasta que saques un aliado y descartas el resto. Eso pues no es tan como que tan... tan... tan relevante. Bueno, este efecto que dice que reemplaza un obstáculo para ganar tres poderes, porque les digo que... Perdón, Replace es volver a colocar para ganar poderes. Con esta. Es como un pequeño sacrificio que tienes que hacer para obtener más poderes. Este me gusta, este efecto dice que revelas cartas del Fate, ahora sí de este, hasta sacar héroes, y los pones en el castillo, pero destruyes un obstáculo. Esta condición me parece como que muy curiosa, porque... dice que cuando un jugador haga cuatro acciones o más, tú la pones y pues remueves un obstáculo. Esta que es como que me gusta mucho, que dice Grout, que es la bestia toda enojada, dice, o sea, pero cuesta cinco, y dice que remueves tres obstáculos. Ah, pues uno, dos, tres. Estos lobitos también hacen como combos entre ellos. Cada uno te da... le da más uno de fuerza a otro lobo. Esa es como la llenas de Scar. Esta cuesta dos, pero dice que remueves un obstáculo. Ah, pues pago dos, y ahí está. Me quedan dos, justamente ahí. Y bueno, esta también está interesante, porque dice que si la bestia está en juego, remueves un obstáculo. Si Bella está en juego, reemplazas un obstáculo. Pero si ambos están en juego, pues ganas dos poderes. Ah, mira, este, este aliado, dice que pagas dos poderes para remover un obstáculo. Supongamos que esto está aquí, yo pago dos poderes. Ah, pues ahí está otro. Entonces, como ven, tiene muchísimas cartas para poder tirar obstáculos. El problema es el costo y que no ganas dinero tan fácil. Bueno, poderes, no dinero. Y lo que te pueden hacer ellos, pues si está como que feo, Bella, dice que los obstáculos no pueden ser removidos cuando está en juego. Pero es muy débil, tiene dos. La bestia, esta es como que la más poderosa, porque tiene seis. Dice que se juega aquí, pero una vez que tú la destruyes a la bestia, remueves los obstáculos de esta locación. Entonces, supongamos que solamente me faltaban estos. Yo tengo, bueno, y Bella no está. Solamente me faltaban estos. Yo destruyo a la bestia, destruyo estos dos y pues ya gané, ¿no? O sea, les digo, es muy sencillo. Pero supongamos que esto está aquí, esto está aquí, esto está aquí. Ah, pues antes de poder matar, bueno, antes de matar a la bestia, mejor me voy por Bella, porque digamos que yo también puedo matar a la bestia, si Bella está en juego, claro, pero si lo hago así, en ese orden, no obtengo los beneficios de haber matado a la bestia. Entonces, primero, tú encárgate de Bella para que ahora sí, cuando mates a la bestia, sí puedas remover los obstáculos. Si no, no te va a servir de nada. Esta carta para mí es como que la más castrosa, porque, por ejemplo, tú tomas dos cartas. Bueno, esto es lo que sales, ¿no? Aquí. Ah, pues esto. Uso a la rosa. Dice que juegues la otra carta del Fate, por ejemplo, Bella, descartas esto, agarras otras dos y le pones otra. Sí, te van a detener y todo eso, pero realmente no es nada grave. O sea, yo cuando jugué con Gastón, gané y realmente yo tenía aquí tapado, pero gané, o sea, realmente no me tuve que preocupar porque la bestia estuviera en juego. Bueno, Bella es como que la más preocupante, sí, porque, pues no puedes remover obstáculos. Pero de ahí en fuera, o sea, no, y por ejemplo, hay combos que se pueden hacer, por ejemplo, Maurice, dice que cuando es jugado, encuentras la invención de Maurice. Entonces, sí es como que difícil matar a Maurice, pero una vez que lo matas, destruyes estos. Entonces, les digo, ahí está como que lo fácil con Gastón, o sea, que realmente sí le puedes poner trabas, pero tienes buenas recompensas cuando quitas esas trabas de héroes. Pero si tú decides irte por otro lado, que solamente sea conseguir poderes y usar cartas para quitar obstáculos, también lo puedes hacer y vas a ganar. Bueno, Pots dice que cuando es jugado, tú puedes mover a todos los héroes o Fate Items, que son estos, por ejemplo, a nuevas locaciones, puedes redistribuir. Esta, el reloj dice que todos los otros héroes, en donde esté él, ganan más o menos de fuerza. Y, por ejemplo, esta dice que reemplazas un obstáculo. Se lo vuelves a poner. Entonces, sí es frustrante de que te estén trayendo de vuelta como obstáculos o que no los puedas quitar, pero es muy fácil deshacerte de esos obstáculos o de los héroes. Entonces, pues realmente no hay nada más que explicar de Gastón. O sea, les digo, es el villano más sencillo. Y ya vieron la estrategia. O sea, realmente aquí no es como que hagas combos con cartas. Es decir, no, simplemente es como que pagar por las cartas y quitar estas cosas. Y pues ya, realmente, realmente eso es todo con este personaje. Y, pues ya. Y pues bueno, esto ha sido todo por esta expansión. Díganos, bueno, cuál ha sido su favorito o de esta expansión, cuál es su favorito, cuál les gustó más. Y también díganos si se la comprarían o no. Yo, la verdad, sí la recomiendo más que otras porque esta no es como que la anterior de Cruella o esa de Perfectly Wretched en la que buscaron que cada día no tuviera una manera distinta. Aquí solamente es como que la manera clásica de Bielanus con algún añadido. Pero realmente no es como que tanto show. Y eso me gustó, como que volver a lo básico, me gustó mucho. Y bueno, una review rápida de cada uno. El Gastón, les digo, en mi opinión es el más fácil porque pues no tienes como que realmente matar a nadie ni nada de eso. Tú puedes ir demostrando tu fuerza y de que los obstáculos para ti no son nada. y así para poder ganar Lady Tremaine para mí sí es como que la mejor implementación de la película en el tablero porque bueno, en sí realmente no sucede eso en la película de que las hermanastras se casen y nada de eso pero es el objetivo de que ya quieren, o sea, como que realmente el príncipe se case con ellas. Entonces el hecho de que tenga tantos obstáculos lo hace muy divertido. Si juegas con ella te vas a divertir muchísimo aunque pueda ser frustrante. O sea, como les dije, si eres una persona que se frustra mucho pero si no juegues Vilanus pero si lo decides jugar pues si eliges a Lady Tremaine pues aguas, porque si te vas a frustrar porque la detienen pero así y recuperarte si tarda a diferencia de otros como el Horned King que ese sí lo detienen pero te recuperas también, les digo, muy fácil. Realmente no es como que en mi opinión es como que el más débil en cuestión como de mecánica y así pero si está muy divertido también jugarlo o sea, si entretienes si diviertes no te frustra. Pues sí, yo creo que eso ha sido todo por esta ocasión. Esto fue Vilanus de Speak Out Bloods y nos vemos en un próximo turno. ¡Gracias!